Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la Liturgia de la Palabra. Hoy, 28 de junio del año 2022, martes 28, martes 13 del tiempo ordinario. La Iglesia recuerda el día de hoy a San Irineo, obispo y mártir. El color litúrgico es rojo y las lecturas y las oraciones corresponden a la memoria de San Irineo. La antífona de entrada nos dice, en su boca había una enseñanza verdadera y en sus labios no se halló maldad. Me fue enteramente fiel y se apartó y apartó a muchos del mal. La primera lectura la tomamos del libro del profeta Amós, capítulo 3, versículos del 1 al 8, capítulo 4, versículos del 11 y 12. Escuchen estas palabras que el Señor les dirige a ustedes, hijos de Israel y a todo el pueblo que hizo salir de Egipto. Solo a ustedes los elegí entre todos los pueblos de la tierra, por eso los castigaré con mayor rigor por todos sus crímenes. ¿Acaso podrán caminar dos juntos si no están de acuerdo? ¿Acaso no ruge el león en la selva cuando tiene ya su presa? ¿Lanza su rugido el cachorro de león desde su cueva si no ha cazado nada? ¿Cae el pájaro al suelo sin que se le haya tendido una trampa? ¿Se levanta del suelo la trampa sin que haya atrapado algo? ¿Se toca la trompeta en la ciudad sin que se alarme la gente? ¿Hay alguna desgracia en la ciudad sin que el Señor la mande? Ciertamente, el Señor no hace nada sin revelar antes su designio a sus profetas. Pues bien, ya ha rugido el león. ¿Quién no tendrá miedo? El Señor Dios ha hablado. ¿Quién no profetizará? Los he destruido a ustedes como a Salomón y a Gomorra, como a Sodoma y a Gomorra. Han quedado como un tizón sacado del incendio y no se han vuelto a mí, dice el Señor. Por eso te voy a tratar así, Israel, porque así te voy a tratar. Prepárate, Israel, a comparecer ante tu Dios. Palabra de Dios. Otra vez, el profeta Amós, dando esa enseñanza fuerte contra el pueblo. El día de ayer leíamos en el profeta, como es que hablaba y les decía, son innumerables los pecados y por ellos no perdonaré. Venden al inocente por dinero. Era una de las tantas acusaciones que se le estaban haciendo al pueblo de Israel. Y Amós, aquí les está diciendo el profeta. El Señor ha dado la sentencia y los voy a castigar. Voy a ser mano dura con ustedes porque a ningún pueblo lo he sacado de la esclavitud y he sido tan bueno con él al alimentarlo, cuidarlo, guiarlo, protegerlo y darle una tierra. Ese fue el castigo que Dios le va a propinar al pueblo por haber desobedecido ante tanto regalo que el Señor les dio. Todo eso que les prometió como parte de su pueblo, como una alianza que hizo el pueblo con él, cuando Dios les dijo, ustedes son mi pueblo y yo soy su Dios. Y el pueblo respondió de esa manera, nosotros somos tu pueblo y tú eres nuestro Dios. Han fallado. Han obrado mal en contra de sí mismos. Por eso aquí Amós les pregunta, ¿pueden acaso ir dos caminando juntos sin estar de acuerdo? ¿Puede el pueblo de Israel caminar junto a Dios si no están de acuerdo en los mandamientos, en los preceptos, en el amarse y respetarse uno a otro? Esa es la gran profecía que Amós le está dando al pueblo. Prepárate Israel porque serás castigado. Del evangelio tenemos al evangelista Mateo. Mateo, capítulo 8, versículos del 23 al 27. Jesús subió una barca junto con sus discípulos. De pronto se levantó en el mar una tempestad tan fuerte que las olas cubrían la barca. Pero él estaba dormido. Los discípulos lo despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él le respondió, ¿Por qué tienen miedo hombres de poca fe? Entonces se levantó, dio una orden terminante a los vientos y al mar y sobrevino una gran calma. Y aquellos hombres maravillados decían, ¿Quién es este a quien hasta los vientos y el mar obedecen? Palabra del Señor. Vemos otro milagro fuerte, poderoso, que hace Dios ante los discípulos. Este milagro que hace hacia el temporal que está atacando o está amenazando a la barca es un milagro en el que vemos que Jesús tiene potestad sobre toda la creación. Al gobernar a los vientos y al gobernar el mar. Obviamente sabemos que el mar se encrespa por el viento. Entonces, ¿a quién habló Jesús? Le habló al viento. Esa tempestad que viene y ese viento que al pegar en las olas las levanta, las encrespa, hacen que suban su nivel. Los apóstoles, los discípulos que iban en la barca, temerosos de ser hundidos, despiertan a Jesús. Jesús estaba dormido. ¿Cuál es la primer reprimenda que hace Jesús al levantarse? Hombres de poca fe. Si los discípulos, viendo la cantidad de milagros que ha hecho Jesús, de cómo ha curado, de cómo ha alimentado y cómo ha guiado al pueblo, deberían tener la conciencia bien tranquila, que a pesar de todas esas inclemencias que se le estaban viniendo, a pesar de esa tempestad que se le estaba viniendo, deberían de estar en calma. Porque el que obra con milagros está con él. El Hijo de Dios está con ellos. Es como deberían de sentirse tranquilos. No tanto que ellos hubieran reprendido al viento, pero sí estar tranquilos a pesar de la tempestad. Y ese es un ejemplo que Jesús nos da en nuestra vida. Cuando nosotros vemos que la tempestad viene, el viento, la creciente, el río y pega contra nuestra fe, si no tenemos una fe bien cimentada en Jesús, en su Evangelio, en su palabra, vamos a ser arrasados. O vamos a estar tan temerosos como los discípulos que vamos a estar clamando constantemente a Jesús para que nos salve. Cuando nuestra fe puesta en él, se sabe que por esa fe seremos salvados. La oración colecta hoy, martes 28 de junio del año 2022, martes 13 del tiempo ordinario. La iglesia recuerda el día de hoy a San Irineo Obispo y Mártir. El color litúrgico es rojo. Las lecturas corresponden al ciclo C y las oraciones a la memoria de San Irineo. Dios nuestro, que concediste al Obispo San Irineo consolidar felizmente la doctrina verdadera y la paz en la iglesia, concédenos por su intercesión que, renovados en la fe y en la caridad, nos esforcemos como siempre en fomentar la unidad y la concordia por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina en unidad con el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermanos, Dios los bendiga.